Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública, soy Giseta Arellano y como parte de la programación especial acerca del bioloma múltiple, hoy vamos a conversar con la doctora Norma Salgado Vila, ella es hematóloga, oncóloga, especialista en trasplante en médula ósea del hospital IMA. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Doctora, el tema del día de hoy, el trasplante de células hematopoyéticas como tratamiento para el mieloma múltiple. Cuando hablamos de células hematopoyéticas nos referimos a las células madres. ¿Cómo actúa este tipo de tratamiento? ¿Cómo puede ayudar al paciente? ¿En qué consiste? Bueno, un trasplante de médula ósea, un trasplante de células madres, es un tratamiento donde realmente lo que uno le da al paciente es, luego de una terapia de inducción, como se le da a los pacientes de mieloma múltiple, uno va a consolidar el tratamiento de ese paciente con un trasplante de médula ósea, que consiste en dar una dosis alta de quimioterapia y luego rescatar ese paciente de los efectos secundarios mielosupresores que deja esa quimioterapia de alta dosis. Así que el trasplante de médula ósea realmente no es otra cosa que una dosis alta de quimioterapia y luego rescatar al paciente de los efectos secundarios de esa dosis alta de quimioterapia con sus propias células madres. Ahora tú me vas a preguntar probablemente qué son células madres. Pues células madres no es otra cosa que unas células que están en nuestra médula ósea, que son las precursoras de nuestras células hematopoyéticas como lo son las células blancas que nos ayudan a combatir infecciones, las células rojas que cargan la hemoglobina, que a su vez cargan el oxígeno para hacer el intercambio gaseoso en todos nuestros órganos y las plaquetas que nos ayudan a coagular y no que nos vayamos a desangrar. Así que cuando uno da ese trasplante de células madres lo que está dando son esas células precursoras de esas otras células que son las que proveen una homeostasis en nuestro sistema hematopoyético. ¿Cómo actúa este tratamiento para contrarrestar esos efectos secundarios? ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo se lleva este tipo de tratamiento? Y además de eso, ¿de qué manera van cambiando las células? Mira, pues en ese tratamiento, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un paciente que el proceso del trasplante, ¿verdad? Es uno que podíamos dividirlo en dos partes, ¿verdad? Una parte es cuando colectas esas células madres y eso está precedido por cuatro días de dar unos agentes de crecimiento. Y luego de colectar esas células madres, una vez se colectan esas células, esas células se van a preservar, se van a congelar. Y cuando llega el tiempo de hacer el tratamiento del paciente, de trasplante, entonces uno admite al paciente, le da unas dosis altas de quimioterapia y luego esas células que estaban congeladas, las cuales colectamos de ese paciente, las vamos a descongelar, las vamos a poner a una temperatura corporal y se las vamos a infundir al paciente vía venosa. Una vez esas células entran al torrente sanguíneo, van a viajar así como si fuera, bueno, van a viajar a través del torrente sanguíneo y van a viajar allí a su casa, que es la médula ósea. La médula ósea se encuentra en el tuétano de los huesos. Allí está la fábrica de todos los componentes de la sangre. Es allí donde llegan estas células madres y se fijan allí a través de procesos biológicos y empiezan a producir o a diferenciarse en lo que son las células blancas, las células rojas, las plaquetas. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando un paciente se admite y se infunden esas células, al día número 13 de haber infundido esas células, más o menos entre día 11, 12, 13, ya podemos ver cambios en el contagio de la sangre de ese paciente. Una simple muestra de sangre nos puede decir si ese paciente, ya esas células médula, llegaron allí a la médula y están produciendo lo que ya tienen que producir, ¿verdad? Así que lo miramos en un CBC y probablemente lo vamos a ver esos cambios, día número 11, 12, día 13 es el número que yo diría que es el día en donde la mayoría de los pacientes ya están, ya han hecho ese injerto, ¿verdad? Ya hemos visto que esas células madres ya han producido lo que nosotros queremos, que son células blancas, células rojas, ya vemos esos contagios de la sangre a la plaquetas, los vemos en aumento. Y una vez los vemos en aumento, podemos decir, ok, ya el paciente está listo para irse a su casa y tener cuidado, ¿verdad? Como paciente en la oficina. El proceso completo de trasplante de médula ósea, del momento en que pones esa quimioterapia, hasta el momento que hacen la recuperación de sus contagios, pudiera durar entre 21 a 28 días, según dicen los libros, ¿sí? No todo el mundo es igual. Hay gente que, yo he tenido pacientes que a los 14 días ya están ready para irse para su casa, pero sí hemos tenido los que están a los 21 y hemos tenido también quienes están los 28 días. Como tratamiento, doctora, ¿cuántas veces se puede realizar este tratamiento? Es una vez única, esos resultados se comienzan a ver de 11 a 13 días, como usted bien lo menciona. Pero en cuanto a la aplicabilidad de este tratamiento, ¿con una sola vez que se realice, es necesario o, por el contrario, es un proceso que se tendría que realizar de nuevo en caso de que no se obtengan los resultados esperados? Mira, los pacientes de mieloma múltiple, mieloma múltiple es una enfermedad que se ha descrito en la literatura como una enfermedad incurable, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible. Pero la medicina dice que el mieloma es una enfermedad incurable. Podemos controlar la enfermedad y esta enfermedad podemos hacerla que se vaya a remisión, pero en algún momento sabemos que esta enfermedad va a volver a progresar. Y ese paciente tiene la oportunidad de obtener un segundo trasplante, ¿sí? En su mayoría hay un promedio de progresión de enfermedad a los dos años, de dos a cinco años de haberse hecho el trasplante. Hay quien dura más en ese proceso, ¿verdad? Hoy en día hay muchos medicamentos, ya sean inmunológicos, ya sean quimioterapia. Así que el almamentario para tratar el mieloma múltiple es amplio, ¿sí? Así que el paciente, y de hecho hoy en día damos terapia de mantenimiento después de un trasplante. Así que se retarda un poco más el proceso de que ese paciente progrese. Pero una vez progresa podemos volver a dar una terapia de inducción a este paciente y luego dar un segundo trasplante. En la literatura también está descrito una cosa que se llama en inglés tandem transplant. Es hacer dos trasplantes, ¿verdad? Es trasplantar al paciente y si el paciente no se va a remisión, uno puede y tiene una progresión de enfermedad o, bueno, más bien, si el paciente no se va a remisión, lo que queremos, tener una buena respuesta a este tratamiento, uno puede intentar en menos de tres meses hacer un segundo trasplante. Es un esfuerzo para que ese paciente se vaya a remisión completa o disminuir la cantidad de tumores en este paciente lo más que podamos. Y eso... ¿En cuanto a la... Perdóname. Eso se va a traducir. Eso se traduce a una mejor sobrevida o un tiempo libre de progresión, a un mayor tiempo libre de progresión. Sobre eso le iba a preguntar, sobre la prognosis para el paciente. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuál podría ser esa expectativa, esa posibilidad para el paciente que recibe este trasplante? Mira, yo soy una mujer cristiana y a mí no me gusta hablar de pronóstico, ¿verdad? Porque Dios tiene la última palabra en la vida de cada individuo. Pero científicamente podemos hablar de que estos pacientes, sus promedios de vida han superado los 10, 12 años teniendo esta enfermedad. A veces hasta más. Yo he conocido pacientes más de 15 años con la enfermedad. Así que, claro, sabemos que un promedio de durabilidad de un trasplante es de 2 a 5 años. Y cuando haces un segundo trasplante, ese tiempo libre de progresión podría reducirse a la mitad del tiempo que le duró el trasplante anterior, ¿verdad? Y eso está descrito en la literatura. ¿Desde hace cuántos años se empezó a usar este tipo de tratamiento, doctora? ¿Y cómo ha sido la evolución del mismo a través de los años? Wow. Estos tratamientos han empezado a utilizarse en la década de los 70. ¿Sí? Yo nací en el 71. O sea que más o menos yo nací con los trasplantes. Este, y su evolución, pues mira, en cuanto al tratamiento de mieloma, ha sido, es parte del almamentario que tenemos para estos pacientes. Trasplante, trasplante como tal, ese tratamiento de trasplante ha evolucionado grandemente en todos los aspectos de las enfermedades que utilizan trasplante, ¿ves? Enfermedades como leucemia, linfoma, síndrome de mielodisplástico. Hemos podido ver que trasplante puede conferir una mejor sobrevida a estos pacientes. De hecho, podemos hablar en algunos casos hasta de curabilidad con este tipo de trasplante. Claro, estamos hablando de diferentes tipos de trasplantes, ¿verdad? Hay trasplantes halogénicos, que son pacientes que reciben células madres de otros donantes que son compatibles con ellos, pero no son de ellos mismos, ¿ves? También hablamos de trasplantes aplotipos, ¿verdad? Que son pacientes que reciben células madres de sus progenitores, ya sea del padre o de la madre. También hablamos de trasplantes sin genéicos, esos que se ocurren entre dos personas que son gemelos, ¿ves? Son trasplantes sin genéicos. Trasplantes de cordón, de células madres de cordón umbilical, también estamos hablando. Así que ha evolucionado, esta ciencia ha evolucionado mucho en este tiempo y ha sido una buena herramienta de tratamiento para estos pacientes. Es por eso que cada día hay más investigación, hay nuevos tratamientos, hay nuevos medicamentos dentro del proceso de trasplante, que hace que esos pacientes tengan una mejor sobrevida y un mejor pronóstico. En cuanto al trasplante de células madres y que se relaciona directamente con el tema, ¿verdad?, del mieloma múltiple, doctora, el caso, ¿cuántos, qué tan probable es ver estos casos en Puerto Rico y qué tan común es este tipo de tratamiento, ¿verdad?, para los casos que se presentan en la isla y si es algo que ha dado unos resultados que haya superado las expectativas, por lo menos en lo que se refiere a los casos que usted ha podido manejar hasta el momento. Mira, este, en Puerto Rico, si vamos a hablar de Puerto Rico, ¿verdad?, este, de hecho mieloma no es una enfermedad común, no es una enfermedad común, aunque sí, este, cada día la podemos diagnosticar más porque tenemos más herramientas para diagnosticarla. No recuerdo el número, lo leo muchas veces y no recuerdo el número, no recuerdo si es uno, no, no te voy a decir el número porque no lo recuerdo, qué pena que no lo recuerdo ahora y me da vergüenza no recordarlo, pero no recuerdo el número específico específico de los pacientes diagnosticados por año en Estados Unidos y en cualquier información que de mieloma va a estar, así que me da pena un poco no podértelo decir, pero no es una enfermedad muy, sumamente común en Puerto Rico. Yo veo alrededor de unos, te diría, unos 50 a 60 casos para trasplante en mi oficina. En Puerto Rico al año, o sea, no son muchísimos. Y no soy la única oficina que ve pacientes para trasplantar, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos dos otras unidades de trasplante y más o menos deben estar rondando por ahí los números y no todos los pacientes llegan a trasplantarse, ¿verdad? Si me recuerdas la otra pregunta, dice, ¿por qué no recuerdo qué otra pregunta me hiciste? ¿Cómo ha sido para usted el proceso de trabajar con las células madres para tratar, ¿verdad? A través de este replante, en especial en los casos de mieloma, múltiple, si ha superado las expectativas, ¿verdad? De lo que han sido esos resultados con algunos pacientes que hayan podido recibir este tipo de tratamiento. Oh, sí, sí, sí. Aún cuando la literatura describe que mieloma es una enfermedad no curable, tú puedes ver cómo esos pacientes luego de trasplante, muchos de ellos se van a remisión completa, ¿sí? Así que eso es, eso es, este, la recompensa más gratificante que puede recibir un médico que trata a un paciente, ¿verdad? Que su enfermedad mejore o se vaya a remisión. Y esa es la experiencia que tenemos. Pero, claro, siempre el paciente que tiene una enfermedad muy agresiva, que tiene unos pronósticos, unos marcadores pronósticos malos, ¿verdad? Y eso se ve en una, lo que llamamos la citogenética de la enfermedad, de esas células de mieloides, de esas células de mieloma, ¿verdad? Este, y esos pacientes no les va tan bien. Pero en su mayoría, este, mejoran, mejoran sus números de células tumorales, disminuyen sus células tumorales, muchos se van a remisión, otros tienen respuestas parciales, pero en general les va muy bien. Este, yo soy apasionado por lo que hago, así que todo lo que te voy a decir de mi experiencia con esos pacientes es bueno, es bueno. Este, la oportunidad de tu poder ser un tratamiento más, un instrumento más, una vía más de que ese paciente pueda tener o pueda prolongar la progresión de su enfermedad o pueda prolongar su vida, pues ciertamente es gratificante para cualquiera que esté ahí. Este, cualquiera que trabaje con estos pacientes, seamos doctores, enfermeros, secretarias, hasta el personal de limpieza, administradores, saber que tú puedes poner un crédito de arena para que la vida de ese paciente se torne mejor y en muchas ocasiones se prolongue, pues no, ¿qué te puedo decir? Le doy gracias a Dios por ello, gracias a Dios por permitirnos ser instrumentos de él para lograr lo que es un tratamiento tan efectivo en los pacientes de mieloma. Doctora, ¿cuáles son los retos que enfrenta el especialista al trabajar con este tipo de tratamiento? Mira, en ocasiones, bueno, te voy a decir de las más sencillas, en ocasiones hay problemas en ocasiones con algunos medicamentos, los pacientes que van a ser trasplantados reciben medicamentos costosos, muy costosos. En ocasiones hay hasta escasez de medicamentos en la nación, ¿verdad? Hay veces que o por nevada, este, por diferentes desastres naturales o por problemas en la planta de producción de medicamentos. Pues hay veces, hay temporadas o han habido temporadas, aunque no son las más, que hemos tenido ese problema y de verdad es un poquito incómodo, a veces te desesperas un poquito, pero nada, siempre, gracias a Dios, hemos podido lograrlo. A veces tenemos que retrasarnos un poco, a veces tenemos que modificar ciertas cosas y eso, a veces esa parte económica, ¿verdad? O de la disponibilidad de lo que necesitamos, pues a veces es un poquito irritante. A veces los pacientes nos siguen instrucciones, ¿verdad? Y eso también nos pone un poquito incómodos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los pacientes después de un trasplante se quedan con sus defensas bajas. Este ejemplo me pasó hoy. Y ellos no deben comer en ningún tipo de restaurante y no deben, deben estar en su casa al mayor tiempo posible, no deben estar acercándose a mascotas, a sucios, a gente enferma. Y entonces hoy me llama una paciente en la mañana y me dice, ¿puedo comer en la cafetería que queda cerca del hospital? Y yo, de momento como que pensé no contestarle porque le digo, ¿pero por qué si yo le di las instrucciones? Pero nada, después le dije, no puedes comer en la cafetería, debes comer en tu casa. Así que son retos que te enfrentas. A veces el paciente se va y quiere ir a la playa o al río. Yo vivo en una isla, la gente es playera, casi dependen del mar para vivir. Así que hay veces que nos encontramos con él. No, es que no puedes ir a la playa, que no puedes coger el sol todavía. Es que tienes que cuidarte, ¿verdad? Y eso es un reto bien grande porque ellos son como, llegan a ser como tus hijos, que no te respetan. Que tú le das unas instrucciones, le dices y esto, pero al final ellos, ¿verdad? Y hay veces que regresan a ser hospitalizados porque están deshidratados, porque estuvieron en la playa cogiendo sol o porque están enfermos, alguna bacteria, algo cogieron. O se fueron a una fiesta familiar y hay alguien con influenza o con micoplasma y entonces se pueden enfermar. Y ese tipo de cosas, y eso sí son retos, son dificultades que uno enfrenta con los pacientes y a veces es un poquito frustrante. Pero en general, ellos son muy obedientes y son muy buenos. Solamente hay algunos, unos cuantos casitos. Doctora, ¿cómo tratamiento? ¿Existe algún perfil en específico que responda mejor a este tipo de tratamiento? Bien, sea por edad, que aplique mejor a hombres o mujeres. ¿Existe algún perfil marcado de quienes podrían recibir este tipo de tratamiento? Bueno, todo el mundo que tiene mieloma y tiene un buen perfil en cuanto a nosotros le llamamos el estado general del paciente, ¿verdad? Entiéndase que el corazón está bien, los pulmones, el riñón, el sistema de coagulación. Donde los órganos diana estén bien, en condiciones óptimas, no tienen que estar perfectos, pero sí en condiciones óptimas. Ese paciente es un candidato para trasplante. Claro. Sabemos que aquellos pacientes que se van a remisión completa antes de ir a trasplante y van a remisión completa a trasplante, esos pacientes les va mejor. Su sobrevida es mejor, así que les va mejor. Aquellos pacientes que tienen citogenéticas un poquito complicadas, como son anomalías del cromosoma 1, de lesiones de 17P, de lesiones del 13, hipodiploidía. Ese paciente es un poquito más difícil de tratar y sabemos que los resultados no van a ser tan buenos como aquellos pacientes que tienen buena citogenética. Así que si al hombre o a la mujer, no, les va igual a la toma. Doctora, algunas consideraciones que tengan que tener en mente los especialistas cuando consideran en especial trabajar con este tipo de tratamiento, que es el trasplante de células hematopoyéticas como tratamiento para el mieloma múltiple, que considera importante mencionar, ¿cuáles podrían ser? Tú me hablas de las consideraciones al paciente. Las consideraciones a los especialistas que deben, a los doctores, a todo el equipo que se relaciona, ¿verdad? El equipo interdisciplinario que pueda trabajar con este tipo de tratamiento. Sí, precisamente eso te iba a decir, que es un grupo multidisciplinario, ¿verdad? Cuando uno hace trasplante hay un nutricionista, hay un trabajador social, hay disponible un psicólogo, un neumólogo, un neumólogo porque pueden haber complicaciones de pulmón, un cardiólogo porque pueden haber complicaciones cardiovasculares, un infectólogo es sumamente importante porque esos pacientes llegan a un momento donde sus defensas están en cero. De hecho, sus células blancas, que son nuestro primer sistema de defensa, se va a cero. Obviamente, enfermería, enfermera práctica, secretaria, un familiar, familiar, la familia es bien importante en este caso, ¿verdad? Así que hay que tomar todo eso en consideración. Si este paciente tiene enfermedades mentales, lo cual lo hace un paciente que no puede estar mucho tiempo hospitalizado, ¿verdad? Pues hay que recurrir a evaluaciones psiquiátricas antes de hospitalizar al paciente para poder manejar esos estados de ansiedad o de depresión que le dan a estos pacientes por estar hospitalizado, por estar encerrado, por no ver a la familia. Hoy en día hay un reto mayor con esto del COVID porque las visitas son limitadas. Así que imagínate tú hospitalizado en un cuarto 24-7 por 21 a 28 días sin ver a nadie, o solamente a una persona. Así que son retos que tenemos en este tiempo. Otras consideraciones que debemos tener, por ejemplo, las edades de estos pacientes. ¿Ves? Cuando vamos a trasplantar a un paciente, los pacientes jóvenes les va mejor, ¿verdad? Porque responden mejor a los efectos secundarios de estos medicamentos. En ocasiones, si el paciente tiene disminuida la función renal, el bioloma se conoce por afectar el riñón, ¿verdad? Porque esa carga de proteínas el riñón no puede manejarla. Así que si este paciente tiene deficiencias en su sistema renal, hay que tener evaluación de este paciente para entonces reducir probablemente la cantidad de quimioterapia que le des. Si el paciente tiene un perfil que no es bueno, ya sea por la edad o por enfermedades crónicas, pues uno debe considerar muchas veces no trasplantarlo, ¿verdad? Porque queremos que el tratamiento sea mejor, no peor para estos pacientes. Estos pacientes tienen riesgo de mortalidad. Los mejores centros de la nación pudieran tener de un 3 a un 5% de mortalidad en esos pacientes que se trasplantan. Así que todo esto son consideraciones que debemos tomar. La edad, el perfil del paciente, el equipo multidisciplinario que tiene, las evaluaciones antes, durante y después del trasplante. Todo eso son consideraciones que tomamos en cuenta al momento de trasplantar y dar seguimiento a estos pacientes. Doctora, como parte de los efectos secundarios que puedan presentar los pacientes, ¿en cuánto tiempo podrían verse esos efectos secundarios? ¿Y quizás cuánto tiempo podrían durar tienden a permanecer por el resto de la vida del paciente? O por el contrario, son efectos secundarios que avanzan precisamente y pueden contrarrestarse. De los efectos secundarios más comunes en los pacientes que se trasplantan, tenemos pues obviamente la mielosupresión, que no es otra cosa que la disminución de los contagios de la sangre, disminución de plaquetas, disminución de sangre, disminución de células blancas. Al disminuir las células blancas, tenemos un mayor riesgo de tener infecciones. Al tener disminución de plaquetas, tenemos riesgo de sangrado. En ocasiones tienes que decirle al paciente, usted hoy no se pare de la cama. Usted tiene que quedarse en cama hasta que sean transfundidas sus plaquetas. Disminución de la hemoglobina, los pacientes se sienten cansados, sin ánimo, sin fuerza para hacer las tareas diarias. En ese tiempo recomendamos también descanso. Otros efectos secundarios bien comunes en los pacientes de mieloma cuando se trasplantan, y es por el efecto secundario que produce la quimioterapia de alta tosis en el melfalan, se llama mucositis, es la inflamación del sistema gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Hay una inflamación generalizada, estos pacientes le dan mucha náusea, le dan vómitos, le dan diarreas, pueden tener hasta llagas o úlceras en la boca. Y eso, pues hace que el proceso sea más difícil. Para minimizar ese efecto secundario de la mucositis, especialmente de la boca, porque va a hacer que el paciente no se alimente bien, hacemos una cosa que se llama crioterapia, que no es otra cosa que dar hielo durante la infusión de la quimioterapia. Eso hace que los vasitos que llevan sangre a la boca hagan vasoconstricción y menos medicamentos lleguen a la mucosa oral, para que este paciente tenga menos efectos secundarios de dolor de garganta, de úlceras en la boca. Otro de los efectos secundarios, bien temido por las mujeres, es la caída del cabello. A los pacientes se les cae el cabello. Pero todos estos, durante también el trasplante, podemos tener disminución de potasio, calcio, magnesio, fósforo. Pero todos estos efectos secundarios, a medida que el paciente va recobrando sus contagios, vamos viendo que también al mismo momento, esos efectos secundarios gastrointestinales van a ir mejorando. Al cabo de tres meses ya los pacientes empiezan a tener su cabello. Esa debilidad que le da esa disminución de los contagios, ya sea de la hemoglobina, de las plaquetas, eso empieza a recuperarse. No es hasta la semana cuatro a seis, de cuatro a seis semanas, que ese paciente se va a sentir más fuerte, se va a sentir bien, va a sentir que puede comer. Entonces empiezan unas hambres voraces. Es mejor llevarlos a comer que darle comida en la casa. Pero son efectos secundarios, todos ellos transitorios. Así que es difícil el tiempo, pero sabemos que se van a recuperar. Y durante ese proceso lo que damos es que damos terapia de apoyo, ¿verdad? Todos los que ellos necesiten, medicamentos para minimizar las náuseas, los vómitos, medicamentos para evitar que les dé diarrea, suplir fluidos cuando están un poco deshidratados, transfundir productos sanguíneos en el momento que ellos los necesiten. Así que todos esos efectos son transitorios y son tratables, ¿ves? Y los pacientes lo toleran. Al final del día lo toleran. Doctora, como usted bien lo dijo, la ciencia continúa en ese compromiso por encontrar las mejores soluciones, los mejores tratamientos y además ofrecer nuevas esperanzas, la luz y el camino. Es importante además considerarlo. ¿Por qué no se debe descartar del todo la posibilidad de tratar a un paciente con un trasplante de células hematopoieticas? Y porque hay que continuar en esa búsqueda de ofrecerle todas las opciones disponibles a aquellos que han confiado no solamente su salud, sino también las esperanzas de continuar desde la mejor forma posible el camino andado y además otorgarle esa posibilidad de, a pesar de pasar este malestar, de los posibles efectos secundarios, tener la opción de la elección. Así es. Gracias. ¿Algo adicional que quiera considerar, doctora? Nada, que mientras podamos ser un instrumento más en la vida de los pacientes, siempre lo vamos a hacer, ¿verdad? Hoy en día no conocemos la cura científica del mieloma múltiple. Yo siempre le digo a mis pacientes, pero para Dios nada es imposible. Así que es importante, es importante la ciencia, pero también es importante nuestra fe, ¿sí? Porque la ciencia dice que no es curable el mieloma, pero la Biblia dice que hay un Dios que sana. Así que tenemos que tener fe también, ¿verdad? Van de la mano, van de la mano. Y el Señor sabrá qué usar para curarnos, para sanarnos y darnos la sabiduría para seguir adelantando en la ciencia, ¿verdad? Para encontrar la cura de estas enfermedades que son tan difíciles de curar. Y yo tengo fe que un día, no muy lejano, tengamos la cura del mieloma en el nombre del Señor. Amén, que así sea. Gracias, doctora, por concedernos esta entrevista y por acompañarnos. Nos conversamos con la doctora Norma Salgado Vila, hematóloga, oncóloga, especialista en trasplante de médula ósea del Hospital IMA. Usted continúe con la programación especial acerca del biólogo múltiple de la Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctora, por concedernos esta entrevista en trasplante de médula ósea del Hospital IMA.